Yo cuando la conocí a esta chica, ¿no? Típico, se conocen, se empiezan a platicar, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Esta chica me dijo, ¿no? Pues yo soy contadora, me gusta correr, jajaja, nadar, jajaja, ¿no? Me dice, ¿tú a qué te dedicas? Yo la quería impresionar. Y dije, no me se va a quedar pendeja con esto. Le dije, hey, ¿te gusta la comedia? Ay, no, qué pinche asco. Decir pendejas para vivir no es vida. ¿A qué te dedicas? Yo, yo soy, yo soy peleador de la UPC. La peor mentira que le puedo haber dicho, porque ahora esta chica pensó que yo era bueno para tirar putazos. Yo soy bien culo, madre. Yo con una mentada de madre le bajo a mi pedo, güey. Un día vamos los caminando por la calle, solos, e iba ella así de garros de la mano. Se acerca un pinche camionetón loco, con chingos de cerveza, y un montón de sombreros. No, no es cierto, un vato, se acerca un pinche camionetón con unos vatos con sombrero. Eran tres güeyes mal encarados. Y vamos caminando, uno de los güeyes se asoma y le hace. Y esta chica, ¿viste lo que me dijo yo? Ya, mi amor. Está enchilado el güey, está enchilado. Para sanar. Seguimos avanzando, el güey venía a vuelta de rueda lenta. Se vuelve a asomar. Eh, tú, la de rojo. Viste lo que me dijo yo, mi amor, tú vienes de color salmón. No lo hagas de pedo, vienes de color salmón. Vamos bien. Vista al frente, vamos bien. Seguimos caminando y este güey se asoma y dice la frase más desagradable que he escuchado en mi vida. Dime quién es tu ginecólogo. Para chuparle todos los dedos. ¿Viste lo que me dijo yo? Pues pasar el pinche número, culo. Pásaselo. ¿Qué haces de pedo? Pasa el pinche número. Aparte, ponte a pensar en la frase. Dime quién es tu ginecólogo para chuparle los dedos. No sé ustedes, pero eso para mí es la excusa más homosexual. Para chuparle los dedos a un pelado. Imagínate que el ginecólogo, que fuera cierto, que está el ginecólogo con su familia comiendo y llega el vato sombrerudo. Oye, disculpa. El ginecólogo, no, ¿qué pasó? Es que me da un chingo de pena. Los demás güeyes atrás, dile, pendeja, dile, dile. ¿Eres el ginecólogo de Yasmin? No, no, sí lo soy. Ay, es que te mamasta. Oye, te puedo... Es que vas a decir que si mi cliente sabe de qué modo, güey. ¿Te puedo chupar un dedo? Pérate, güey. ¿Qué chingas vas a hacer con eso?